Muy buenas chicos, que tal aquí es StrangerBorn Vamos a grabar otra partiluki de estas de máxima concentración Y nada, os voy a dejar esta vez con la vista de mis manos Con la vista del teclado Espero que os mola, que dejéis un licazo bueno Y nada, vamos a ir a ver si ganamos y seguimos subiendo ese rango 11 que estamos actualmente, ¿vale? Venga, let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 uniendo a los suscriptores de Twitch y a los de Patreon y nada nos vemos en la próxima, venga, un abracito a cuidarse, chichi